Esquerra Cueros es una empresa familiar con larga trayectoria en el mundo del cuero. Podrás encontrar una gran variedad de artículos, como cueros para tapicería automotriz, para muebles, calzado, vestimenta, carteras, marroquinería y decoración, entre muchos otros. Nos caracterizamos por poseer artículos y colores vanguardistas, siguiendo las tendencias mundiales y contar con material en stock, por lo que el cliente siempre encontrará lo que necesita de manera rápida, además de contar con una cálida atención. Conózcanos a través de nuestro sitio web www.esquerracueros.cl